Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de su amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que que otros besos y tus labios No me quieren de besar Y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que que otros besos y tus labios No me quieren de besar Y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Para que te ayude Para que te ayude Para que te ayude